Para el 2016 las perspectivas, bueno, es una bola de magia que habría que tener porque todo depende, justamente depende de algunas cuestiones. La primera reflexión es cuánto va a ajustarse el tipo de cambio. Y cuánto va a ajustarse el tipo de cambio depende también de cuánta entrada de capitales vamos a tener en Argentina. Y cuánta entrada de capitales vamos a tener en Argentina depende de varias negociaciones. Las negociaciones con los exportadores que tienen probablemente más incentivos con un tipo de cambio a liquidar divisas, aunque están prácticamente obligados a liquidar todas las divisas. Depende de la negociación con los holdouts y depende de la credibilidad que tenga el país. Porque aquí la credibilidad depende de los planes del gobierno y de qué actitud va a tomar la oposición. Porque si los planes del gobierno son muy buenos, pero si los planes de la oposición son de una oposición muy agresiva, donde las cámaras van a bloquear todas las propuestas del Poder Ejecutivo, eso se va a complicar. De manera que la credibilidad no es tanto de un gobierno, sino del país. Y de esa credibilidad depende de eso. ¿Qué esperamos? Que no haya empleo, no va a haber creación de empleo en 2016. Y si nos va bien que el nivel de producción no caiga. Entonces, cero empleo para las pymes, cero empleo y cero aumento de la producción sería un muy buen escenario. Porque en el segundo trimestre del año, en 2015, todos estos planes, ahora 12, y toda esta voluntad del gobierno de mantener alta la economía para poder llegar a un escenario electoral razonable, hizo que de alguna manera el segundo trimestre del año tuviera un gran repunte. El tercero volvió a caer. Pero estamos en niveles un poco mejores que los que estuvimos en 2014, y en 2013, y también en 2012. De manera que estamos en un nivel razonable. Si esto se mantiene, estaríamos razonablemente satisfechos. Yo creo que el consejo para los empresarios es hacer planes con este escenario. De hecho, ellos lo hacen. No hay perspectiva de aumento del empleo, y las perspectivas de aumento de la producción dependen de tantas variables que creo que el escenario más probable es el cero.